Lo máximo señores, seguimos aquí en PYME TV y estoy feliz porque cuando vamos a hablar de viajes, de turismo, siempre digo es algo hermoso, es una decisión maravillosa que tomas para tu vida, el poder viajar no es un gasto, es una inversión para ti, para ser feliz, para sentirte plena. Por eso ya está aquí Yumira Quispe y Brigitte Soto, representantes de Ruta Libre. Y el hashtag es Ruta, no, viaja con Ruta Libre, así es, porque queremos viajar, bienvenidas chicas. Muchas gracias, muchas gracias Ana por la invitación, nos encontramos muy felices de poder estar aquí el día de hoy. Cuénteme un poquito de todas las aventuras, porque veo que tienen muchas aventuras en Ruta Libre y todo lo que están haciendo y los servicios que tienen. Claro, nosotros como Ruta Libre somos una agencia de viajes, turoperadora, realizamos lo que son servicios de pool days, paquetes nacionales, también vemos vuelos. Hoy en día estamos trabajando bastante con viajes de promoción, viajes escolares, así mismo también hacemos viajes grupales para las festividades diversas que hay en el Perú, ¿no? Todos esos paquetes son los que nosotros trabajamos. Vamos a ver unas imágenes para conocer más de Ruta Libre Perú. Adelante Switcher. Y ahí me van contando, chicas. Claro. Uy, qué emoción. Sí, mira, esta es una fotito de nuestro full day a Luna Guaná, que realizamos los fines de semana. Así también tenemos los viajes de temporada, como el full day a Huancaya, nuestros paquetes también que son como el que vemos ahí, ¿no? Los deportes de aventura. Tenemos las salidas diarias a Paracasí, que es uno de los tours más vendidos que tenemos, ¿no? Tiene bastante acogida para nuestros viajeros que les gusta la adrenalina, los tubulares, salir de la rutina para poder liberar un poco el estrés, ¿no? También tenemos lo que son paquetes para churín, para poder disfrutar de los baños termales. Son destinos muy cercas de Lima, la verdad, a cuatro horas, a lo mucho cada destino se encuentra. Ahí está la majestuosa Huacachina en el Oasis de América. Sí, tenemos también lo que son paquetes para fiestas patrias, ahora que se viene nuestro feriado corto, ¿no? Y me imagino que tienen promociones. Yo quiero saber cuáles son las promociones para fiestas patrias. Claro, en este caso las promociones que tenemos para nuestros viajeros y futuros viajeros que quieran animarse a vivir la experiencia con nosotros, solamente nos escriban a nuestros números WhatsApp o redes sociales que han visto la transmisión y van a tener un descuento con el código PIMETV. Así que ya saben, el código PIMETV tiene el súper descuento. Aprovechen en disfrutar, en viajar, en conocer. Que esos recuerdos, esas memorias son inolvidables. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, compro la hora. ¡Cortra levantada! Chicos, vamos a hacer canotaje, ¿eh? Vamos a Lunahuana. Vamos a ir, ahí hay las bodegas de vino tan bonitas. Hay para conocer, no solamente para hacer canotaje, sino hay muchos lugares que conocer en Lunahuana. A veces dicen, no, Lunahuana, y piensan de frente solo canotaje. No, hay las cabañas para quedarse, hospedarse ahí. Y entonces llamen para que ustedes puedan... ¡Mira! Ahí, por ejemplo, ¿qué lugares, chicas? Este es nuestro tour de Paracas, Ica. Es un tour que salimos todos los días. Tiene como olímpico bastante acogida por los turistas porque trae de todo, naturaleza. Podemos avisar los lobos marinos, pingüinos de humbo. Le estamos visitando, hay parte de la Reserva Nacional de Paracas. Asimismo, después de ello, tienen lo que son aventuras para que te puedas liberar ahí con los tubulares. Y luego también disfrutar de la rica gastronomía que ofrece el destino de Ica, ¿no? Asimismo también para que puedas degustar los vinitos, los piscos por allá. Uy, no, olvídate, olvídate. Yo soy experta catadora en todos los vinos, los piscos, todos. Yo me coloco casi todas las bodegas. No he dicho que soy bebedora. Es experta catadora. Es diferente. Olor y probar nomás el saborcito. Ah, no sea mal pensado, chicos, no. Es que cada lugar, cada destino turístico que tiene el Perú tiene su magia, su encanto. Yo no puedo decir que tal lugar es mejor que el otro. No. Son distintas experiencias que podemos ir disfrutando de a poquito, ¿no? Una vez nos vamos a tal lugar, la siguiente al otro lugar. Y así vamos conociendo todo el Perú que realmente es tan extenso todo lo que ofrece que creo que nos demoraríamos, no sé, mucho tiempo. Sí, demasiado, demasiado. Para cada gusto que tiene cada persona y cada destino, ¿no? Hay más tranquilo y hay para los aventureros, como los chicos de PYME TV, que son muy aventureros. ¡Vamos! ¡Ah, lo máximo! Sobre todo a los que les gusta, la adrenalina, la aventura. Aquí en Ruta Libre Perú hay para todos los gustos. Ahorita, por ejemplo, en esta temporada, ¿qué es lo que más están escogiendo el público? Sí, para Cacica también tenemos el estino de Churín, que es más que nada por los baños termales, que está muy bueno de temporada, que en Ruta Libre estamos en frío. Allá está súper calientito, frescos. Y es más, tenemos paquetes como Full Day, dos días, una noche, tres días, dos noches. También hemos sacado viajes, por ejemplo, para los festivales, el Carnaval de Cajamarca, Semana Santa en Ayacucho. Entonces, constantemente nos estamos animando por ello, ¿no? E incentivando a que los viajeros conozcan, disfrutan de su país, ya que... No, yo te digo una cosa. Yo he vivido y he viajado a muchos lugares del extranjero y los que no conocen el Perú no saben lo que se están perdiendo. Definitivamente. Y yo había viajado demasiado y no había conocido nada, porque viajaba solamente por los shows. Y hoy en día que he comenzado a viajar solamente para conocer, yo dije, ¡guau! De todo esto me estaba perdiendo, porque llegaba del aeropuerto al hotel. Del hotel al show y de ahí a dormir y de ahí al aeropuerto. Entonces, conocía solo esa ruta y no conocía nada. Por eso yo les digo, conozcan el Perú. Muy aparte de que ellos también tienen paquete para el extranjero, para las rutas más turísticas y para los que están en tendencia ahorita a todos los viajes, principalmente yo les recomiendo los lugares. Si no tienes mucho presupuesto, los que están aquí no más cerca, cuatro horas, dos horas, no están muy lejos de Lima. Por eso redes sociales, para que vean todos los destinos que están ofreciendo. Claro, y nos van a encontrar como Ruta Libre en Facebook, en Instagram como Ruta Libre punto Perú, en TikTok de igual manera como Ruta Libre punto Perú. También tenemos nuestra página web para que se puedan ir enterando de novedades. Ya lo saben, no se pierdan de las novedades siguiéndoles en sus redes sociales. Gracias Yumira Quispe y Brigitte Soto. Ellas son representantes de Ruta Libre Perú. Vamos a un corte. Volvemos con más aquí en Pimbe TV. ¡Ya volvemos! Enseguida volvemos con más aquí en ¡Cómprale al Perú!